Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar de algunas de las presidentas municipales veracruzanas. Y es que afortunadamente en cada proceso electoral vemos a más mujeres participando y lo más importante ganando comicios. De ahí que un importante número de ayuntamientos de todas las ideologías políticas y por supuesto tamaños esté representado desde este primero de enero por mujeres. Ejemplos hay muchos pero evidentemente por espacio no se pueden citar todos pero sin importar los nombres todas tienen una alta expectativa no sólo con la gente de sus municipios sino también con las jóvenes y las mujeres que las ven como un ejemplo a seguir en la administración pública y en la política. Así que la vara está alta y tendrán que desempeñarse conforme a las expectativas que les han brindado las y los ciudadanos. Ya veremos cómo les va cada una de ellas en sus municipios, algunas ya con experiencia en política y otras apenas iniciando en esto pero esperemos que todas, todas tengan buenos resultados. De esto y más les voy a platicar este miércoles en la vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en hora cero punto mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.